nunca concepción.cl ¿Y si te invitaran a tu propio funeral? Esa es la reflexión que Mutual de Seguridad le está haciendo a los chilenos tras conocer un dato alarmante. Cinco personas mueren al día a causa de un accidente de tránsito. Con la firme convicción de que a través de la educación se puede bajar a cero accidente la actual cifra fatal, Mutual de Seguridad lanzó una atrevida campaña de concientización que le habla a todos los chilenos, peatones, ciclistas, motoristas y automovilistas. Entre cinco y seis personas en Chile mueren diariamente por accidentes viales y no somos conscientes de eso. Ese es el primer objetivo que nosotros tenemos con esta campaña. Y el segundo objetivo, que es para la segunda parte de la campaña, tiene que ver con que todos los chilenos tenemos algo que aportar para disminuir este número de fallecidos en accidentes de tránsito. El embajador de Mutual de Seguridad explica en qué consiste Contigo Salvamos Vidas. Son más de dos mil las personas que mueren por accidentes de tránsito y es responsabilidad de todos generar conciencia y prevenir. Esa es la tarea, la prevención. Por eso es que para mí es tan importante formar parte de Mutual de Seguridad. La experiencia internacional indica que segmentando los mensajes y formando a los futuros actores se logran cambios en la cultura vial ciudadana. El compromiso de Mutual de Seguridad es revertir las proyecciones de la OMS que asegura que el 2030 los accidentes viales serán la tercera causa de muerte en el mundo en personas entre 5 y 44 años. Contigo Salvamos Vidas es una campaña que busca exponer a cada individuo y llevarlo a un escenario hipotético en donde éste se transforma en la víctima fatal de un accidente vial. Uno de los más recientes ejercicios que realizó Mutual de Seguridad fue invitar a un grupo de chilenos a una sala de cine y que vivieran en primera persona las consecuencias de la distracción peatonal a causa del celular. A través de sus diversas campañas e iniciativas, Mutual de Seguridad asumió el compromiso y la responsabilidad de que más chilenos tomen conciencia en seguridad vial para disminuir así la tasa fatal de accidentabilidad en el país. Por ende, la meta que se planteó la empresa es llegar a cero accidentes viales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!